¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vas con él? Ya, no sé qué habilidades que se hacen, si no me hubieses perdonado. Me hubiese perdonado. Podríamos salir un día. Lo dudo mucho, con esto del corona. No se le gusta la discoteca con 100 personas. Solo sabemos que están nosotros. Voy a poner un poco de música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Escena 1, acción. Escena 1, acción. Cuando queráis, ¿eh? Escena 1, cago en la leche. Toma 3, acción. No, no, ya estáis bien. Ahora haced la comunicación. No, no, ya estáis bien. Enfrentaros, poneros unos en frente de otros. Vosotros encuadraos. Buller se encuadraos y los otros también. ¿Quién? No, no, ya estáis bien. No, no, ya estáis bien. No, no, no. No, no, no. Mañana se van a cagar. No van a querer ni volver a aparecer por el distrito. Eso. Rin, rin. Perdón, es que... ¿De verdad que está llamando? Es que tarda mucho. Vale, cuando acabo... Mañana se van a cagar. No van a querer ni volver a aparecer por el distrito. Eso. Ya no van a querer ni volver a aparecer por el distrito y hablo. Ya te acerco. Mañana se van a cagar. ¡Mira! ¿Dude? Nadie ¿S de verdad. Tu de verdad. ¡Mira! Mañana. ¡Mira! ¡Para la mayoría! ¡No la mayoría! ¡Mira! ¡Mira! No. Ayan. Yo dudo mucho por esto del corona. Mírala, mírala, Paita, hostia que bueno